Estamos en el sector norte de Ocaña, en la vía hacia Aguas Claras, donde la conectividad al internet es muy mínima. Aquí en este sector hay estudiantes y vamos a visitar a uno de ellos, una familia, para ver cómo se están llevando a cabo las clases desde la distancia. El COVID-19 ha obligado a transformar la metodología, entre otras, en materia educativa. Los alumnos buscan acomodarse a la estrategia que implica un aula de clase en plena habitación o en la sala de su casa. ¿Qué curso estás haciendo en qué institución educativa? 11 grado y en la sala. ¿Ya está a punto de graduarse? Sí, señor. ¿Alguna vez esperaba o se imaginaba que iba a tener que llevar clases desde su casa? No, para nada. Vamos a ver entonces cómo es que está estudiando. El ambiente cambia totalmente. Los compañeros de clase son la madre desde sus quehaceres de ama de hogar y el padre buscando la forma de ocuparse en cualquier actividad dentro de la casa. Entre tanto, la alumna, con el uniforme refundido, quién sabe dónde, se dispone a tomar clase. Para esto alista un cuaderno y la herramienta principal, el equipo móvil, y a enfrentar un nuevo estilo de educación. La verdad, casi no me gusta. Es muy tedioso, la verdad, de estar mirando desde un celular, por lo menos yo que tengo problemas de visión, eso es bastante fastidioso para la vista. Esta joven optó por trabajar con el equipo móvil mediante grupos de WhatsApp y así mantener el contacto virtual con sus compañeros y profesores. Sí, son grupos de WhatsApp. Por cada materia más o menos que vemos, nos crean un grupo. Y pues ahí los profesores nos están mandando las actividades que tenemos que hacer. Es un grupo para cada materia, lo que implica estar permanentemente conectado para no perderse ningún detalle de los ejercicios, talleres y explicaciones que los docentes están enviando. Muchos, como la familia de esta estudiante, optaron por hacerse a las tecnologías, de lo contrario, era prácticamente perder clases por falta de conectividad. Bueno, pues sí, al principio me tocaba era con datos y pues era bastante la señal y no había posibilidad. Pero pues ahora tenemos la posibilidad de internet. A falta de profesor al lado, muchas veces se acude a los padres de familia, que no siempre tienen una respuesta para su hija. Y si no, pues toca internet. Toca averiguar. Esta es tan solo una experiencia de las miles que hay en Ocaña, cada una con su propio concepto de parte del estudiante. Pero todos con un mismo fin, lograr aprender. Y como en el caso de la alumna visitada, obtener el tan anhelado grado de bachiller, así sea en una circunstancia, para recordar el resto de su vida. Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge.